Buenas días, un placer estar acá con ustedes. Grande Facundo que vino vestido igual que como estaba parado en la playa de La Graciada, hoy está acá en el peco de la playa. Soy yo, estaba con esa misma pincha. Tiene un buen continuista, nos dice nuestro productor Leandro Gómez, que te manda saludos además. Ahora voy a saludarlo, efectivamente. Me vestí igual que el copete de La Graciada, que ya lo grabamos hace... ¿Cuántos meses? Cinco, seis meses ya. Y sé, porque ¿cuánto tiempo lleva cada entrega del origen? Tuvimos, veíamos imágenes también de José Gervasio Artigas, José Pedro Varela y se viene el de la Independencia. Sí, Artigas fue el que nos llevó más tiempo, nos llevó un poco más de un año. Después con Varela ya estuvimos en ocho meses e Independencia seis, o sea que vamos tratando de... El próximo ya lo saca. No, no creo, pero creo que estamos en el límite, seis meses. Porque hay mucho trabajo. ¿Cómo es el proceso de investigación, de realizar las notas? El proceso es Elisa, Juan y yo, que somos los tres ideadores de la idea del origen, nos juntamos con historiadores. Entonces, Nico Dufo y Nescuadro, en el caso de los primeros, ahora para el último con Pablo Ferreira. Y trabajamos el tema que queremos, Artigas, Varela, la Independencia del Uruguay, o José Valle Ordoñez, que es la segunda entrega de este 2015. Y ahí ellos nos generan como una especie de guión literario, unas 15, 20 páginas de Word con lo principal que hay que saber del caso. Y de ahí empezamos a traducir ese guión en un guión más audiovisual. Bueno, para este tema, ¿quién puede hablar? ¿En qué locación? Y ahí empezamos a armar la preproducción y la producción de notas. Y lleva mucho tiempo, bueno, para empezar por la cantidad de entrevistas. Estamos en entre 26 y 32 entrevistas por cada entrega de... Largas, además, ¿no? Claro, además son entrevistas largas. Y que se contradicen entre sí. Que se contradicen, que hay que generar también un diálogo, como un ping-pong entre los entrevistados. Después hay un trabajo de archivo, que ahí Magdalena Perandones está como muy concentrada en empezar a ver, bueno, qué hay en la Biblioteca Nacional, qué hay en Cinemateca, qué hay acá, qué hay allá, qué hay en YouTube. ¿Nos mintieron los libros escolares? No, no se minten bien, Tani. Y tampoco, el otro día alguien me decía, bueno, menos mal que vas a hacer esto porque yo no sé nada y voy a aprender. Y yo le agradecía a una persona en la calle, pero no es, te vamos a explicar lo que no sabes. Es más un ejercicio también de recuperar una memoria, porque todos en algún momento escuchamos algo de los 33 orientales, de la Jura de la Constitución. Es más un ejercicio de rememorar que de enseñar. Es como cada tanto uno está bueno volver a estas cosas. ¿Eran 33 y 33 orientales? No, ni 33 ni orientales. Eso está claro. Eso sí, de hecho en eso prácticamente no hay polémica. No hay nadie que defienda hoy ni que eran 33 ni que eran orientales. ¿Y la polémica por dónde pasa? Hay dos polémicas, me parece. Centrales. Centrales en este programa. La primera es por qué la proclama de la Valleja cuando llega a la Graciada, cuando desembarcan los 33 orientales, dice argentinos orientales. Y esto se quitó todos nosotros, eso sí, prácticamente ninguno de nosotros estudió esto. Que ellos cuando llegan dicen argentinos orientales. Y a partir de ahí se generan estas dos polémicas. ¿Por qué los libertadores no querían un país independiente? Un poco igual que Artigas. No quería el Uruguay que nosotros tenemos hoy. Y después de eso, esta cosa entre Argentina y Brasil, ¿no? Ahora miraba las cosas de la crisis, cómo están Argentina y Brasil. Y sigue estando esta segunda polémica, si tendríamos que haber sido parte de Argentina o parte de Brasil, mediado por la injerencia británica. Que son los que... Es un entrevero. Es un entrevero. Es un entrevero. Pero en el fondo, el primer documento que dice que tenemos que ser un país como lo somos hoy, es un documento británico. ¿La historia la cuentan los que ganan la guerra? Sí y no. Por suerte, los que pierden siempre pueden dejar una línea. Por eso es una cosa tan fascinante y es una cosa tan viva. Porque si solo contaran los ganadores, vos nunca tendrías la otra campana. Y en realidad, los historiadores, los que están ahí mirando documentos y relevando datos, siempre pueden decir, no, acá hay otra voz. Esto se podría contar de otra manera. Pero en realidad no fue tan así, fue de esta otra. Y eso hace que la historia sea tan viva y también el objetivo, el origen, que sea tan actual. Porque en el fondo, la pregunta de esto sigue siendo la pregunta nuestra. Bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Con quién te tenés que asociar más? No son tantos años, o son muchos, sí, para una vida humana, pero no para una nación de construcción de una identidad. Exactamente. Exactamente. ¿Y se quedaron con preguntas sin responder? Es que la pregunta es esa. La pregunta es un poco lo que decía el huevo. Primero que me lo dice en televisión. Claro, Juan Miguel, que es más conocido como el huevo. Me conoces muy chico, Facundo. Es un poco eso, al final. ¿Qué significa que sos uruguayo? ¿Cuál es tu...? Y es una pregunta que la teníamos en la isla mientras estábamos editando, la teníamos entre nosotros, la teníamos cada vez que terminaba el rodaje. Ahí aparece Guillermo Vázquez Franco, que ya había aparecido en Artigas, que es un tipo muy polémico, que dice, nosotros tenemos que ser argentina porque somos argentina. Y vos estás ahí en un bar de 18 hablando con él, y él te dice, ¿vos te creés que sos uruguayo? Pero esto es una invención total. Nosotros somos una provincia argentina. Y son cosas que te quedan pensando, no las resolvés, digamos, en un momento. No, no terminás. Facundo, vos hiciste el viaje que hicieron en barco, cruzaste, estuviste en La Graciada. De todo ese periplo y de toda la investigación, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué cosas no sabías y te enteraste y más te impactó? La espera en la isla. Yo no tenía ni idea que nosotros celebramos el 19 de abril porque durante cinco días hay problemas de vientos, de lluvias, y de que no llega una segunda embarcación que estaba en San Isidro para alcanzar a la primera embarcación en la isla. ¿Cuántos eran? Se supone por las listas que son entre 40 y 45. Y ahí ya se sabe también que había afrodescendientes, que había entrerrianos, que había santafesinos. Y se sabe que no había mujeres, una pregunta que hicimos, ¿había alguna mujer? ¿Viste que de repente aparece? No. Y bueno, tuvieron que sobrevivir cinco días en una isla. Esta fue una cosa que nos sorprendió mucho. Y después la historia de que ellos estaban esperando una señal de humo desde La Graciada, que la tuvieron dos días y después no la tuvieron más y fue porque a ese tipo los brasileros lo descubrieron, ¿no? Y después otra segunda anécdota que nos gustó mucho también del desembarco es que en un momento, claro, tenemos que imaginar que no hay luz eléctrica ahí. Entonces los barcos se iluminan con velas y con algunas cosas para aumentar la luz. Y una de las embarcaciones de los Libertadores queda entre dos barcos brasileros. Pero claro, no los ven. Ellos ven las velas de los brasileros. Y ahí una cosa que contamos es que empiezan a remar a palada seca, se llama. Que es una manera de remar por la cual cuando suben al remo tienen que esperar que se seque y vuelven a hacer el movimiento circular para no hacer ruido. Y nada, imaginarte los tipos ahí entre dos barcos brasileros para que no los vean en el medio de la noche porque fue de madrugada. Son esas cosas que te... Como que vivís la historia mucho, muy vitalmente, ¿no? Lo que debe estar ahí adentro es, claro, silencio que hay dos barcos ahí. Tremendo. Y no podemos llegar a la playa. Con todo lo que investigaste, averiguaste por qué si eran 40 o 45... ¿Quedaron en 33? ¿Quedaron en 33? Bueno, porque es un número masonico muy importante. Es el grado mayor de la masonería el 33. Y ahí había, también está en el programa, tres o cuatro masones y... Viste que siempre en todas las cosas que no se pueden explicar la masonería... La masonería está ahí. Mete la mano. La respuesta está a la masonería. Es un comodín. Muy bien. Facundo, además de periodista sos filósofo. ¿Para qué lo usas en tu vida diaria? ¿Cómo es ser filósofo en Uruguay? Bueno, en ese sentido creo que debe ser igual que en cualquier otro lado. Y es una cosa inconsciente. No es que digo, ahora me pongo el chip de filósofo y ahora me pongo el chip de periodista. ¿Lo aplicas? No, es una manera de ver las cosas. Pero, por ejemplo, en una entrevista hace poco dijiste, para entrevistar uso la empatía. Eso tiene que ver con tu concepción de la realidad y del mundo y con lo que pensás filosóficamente, me imagino. Probablemente sí, pero... ¿No es consciente? Claro, no es consciente. Entrevistar, que es un poco lo que está pasando ahora entre nosotros, es cercanía y también una distancia. Saber hacia dónde vas con la próxima pregunta, qué es lo que tenés que hacer. Y la empatía es como sentir que el otro se sienta a gusto, pero también desde una distancia. Porque generalmente ahora se piensa que decir empatía es una cosa siempre caliente. Nos abrazamos todos. Claro, ya no. El término es un término muy técnico y es distinto a simpatía. Es como que vos necesitás la empatía para entrevistar porque tenés que acercarte, pero siempre alejarte un poco también para poder con el entrevistado generar. Claro, a uno le queda siempre como que filosofía es el profesor, ¿no? Y después no lo utilizás nunca más y no podés trabajar de nada casi. Pero no, lo utilizás en todo. Porque en realidad eso no es así. O sea, la filosofía como disposición es una cosa... Por el simple hecho de ser humano te haces las preguntas. Pero preguntas que no son qué es la vida y qué es el tiempo. También son me quedo en este trabajo, no voy para acá, me caso, me separo, me quedo a vivir acá. O sea, preguntas vitales que te aparecen mientras la vida avanza. Y la filosofía es una manera de reflexionar y de coleccionar las reflexiones sobre esas preguntas. En ese sentido todos tenemos esa disposición. Si se quiere afilosofar algunos, nos enamoramos de esto y lo sistematizamos. Pero en realidad nos difiere mucho de lo que puede pasar con cualquier otro ser humano en cualquier otra parte del mundo. Muy bien, 21 a 30 entonces el martes 25, con origen independencia. Y suenan campanas. Y suenan las ardillitas. Nos acabamos de enterar que es tu cumpleaños, Facu. Eso es. Lo podría haber avisado antes. Antes. Bueno, te esperamos con bombas de la coruñesa. Bueno, muchas gracias. Antes, Gómez. Muy feliz cumple, Facu. Gracias por venir además. Por favor. Muchas gracias, Facu. Gracias, Facu.